Queríamos empezar este video de presentación desde hace mucho tiempo. No sabemos ahorita también cómo empezar, cómo iniciar. Es complicado porque tenemos muy poco tiempo en el ámbito de YouTube. Pero nos gustaría que nos conocieran un poco, que supieran quiénes están atrás de estos videos. Mi nombre es Edgar, pero me gusta que me digan Ventura por mi apellido. Mónica y me gusta que me digan Moni. Nosotros tenemos la intención o tenemos el objetivo que con nuestros videos que mi amor conozcan. Pues que conozcan lugares bonitos que tiene Vallarta. Vallarta y el mundo. Si Dios quiere esperamos conocer todo el mundo. La realidad es que lo que pasa es que nosotros estamos empezando a crear ese tipo de contenidos. Porque precisamente lo que platicamos hace rato. Cuando la vida te da limones, aprendes de limonados. Entonces, a nosotros siempre nos ha gustado mucho salir de paseo, viajar. Las fotos, en especial a mi esposa le encantan las fotos. Entonces, estábamos buscando cómo lograr ver hacia dónde mismo, como tener el mismo objetivo. Entonces, nos sentamos un día a platicar. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Sabes qué? Sí, para convivir más como pareja también. Entonces, teníamos esa inquietud de crear un canal. No sabemos si va a funcionar. Ojalá que sí. Pero la verdad es que nosotros lo estamos disfrutando muchísimo. Lo estamos divirtiendo mucho. Somos de Puerto Vallarta. Bueno, yo no soy de aquí de Puerto Vallarta. Tengo 19 años viviendo. Me falta creo que un año para ella ser de aquí de Vallarta. Pero ella sí es de aquí de Vallarta. Entonces, ahorita estamos intentando movernos en los lugares que están cerca de nuestra región. Para, pues, para obviamente mostrar primero lo que tenemos en casa. Y después, poco a poco ir conociendo más lugares. Sí, aparte, aunque somos de aquí, pues no conocemos mucho. Muchísimo, ¿no? Muchos lugares no conocemos, muchas playas. Y aparte, como que vemos las cosas diferentes, ¿no? Desde que empezamos a grabar. Sí, también. Desde que empezamos a grabar, empezamos a grabar. ¡Uy! 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 Cuando en realidad, un video que acabamos de subir apenas, que fue la playa Colomitos. Ya, o sea, muchas veces habíamos, bueno, habíamos ido a la playa Colomitos. Y, pues, iba la caminata, está padre, listo, ya. Pero, esta vez, ¿cómo íbamos con esa, con ese plano de ver y mostrar? Pues, más bien, desde que empezamos a hacer, este, a grabar. Empezamos a ver muchas cosas que antes no veíamos. Y a disfrutarlas, de hecho, a disfrutarlas más. Y antes las disfrutábamos, ahorita es mucho más. Sí, la realidad es que sí. Mucho más. Entonces, la intención es eso. Que con cada, cada video nosotros podamos proyectar. Habíamos planeado decir algo, pero creo que no, no va a aplicar mucho en eso. Pero, que yo, yo hablo mucho. Muchísimo. Y a mí me encanta comunicar mucho. Y ella no, no habla tanto. A ella le encantan las fotos. Ella puede salir a cuadros, pero hablar no le gusta tanto. Pero creo que no se va para tanto. No es que no, no es que no me guste. Lo que pasa es que soy como más callada o como más seria y me cuesta más trabajo. Pero a lo mejor ya... Te agarramos de confianza. Te agarramos de confianza. Te agarramos de confianza y no vamos a poder parar. No, yo le decía, creo que es importante mencionarlo. Pero pensé que íbamos a estar más callados ahorita en la presentación. Pero creo que, creo que no. Entonces, pero nos van a ir conociendo poco a poco. Y, pues, creo que con esto bastará para que nos conozcan un poco y sepan quiénes somos. Si están más interesados en que subamos más cosas de nosotros, háganlo saber con los comentarios. Veamos si realmente hay gente que le interesa y lo hacemos. O sea, nos preguntan. Pregunten qué quieren conocer a nosotros y con todo el gusto nosotros hacemos su miedo.